Una capacitación que trabajamos durante mucho tiempo junto con la Facultad de Ingeniería y donde necesitábamos también tener una pata privada que fue a través de esta empresa de Incluid que nos manifestó su interés de tomar recursos humanos en la provincia pero trabajar en conjunto en la capacitación de los mismos y creemos que es un círculo muy virtuoso en Argentina se pierden más de 7.000 puestos de empleo en relación a la industria del software porque no hay gente capacitada por eso este es un lanzamiento muy importante para el Ministerio porque los servicios basados en el conocimiento son los que están transformando la economía y son aquellos sectores que han crecido durante incluso la pandemia por eso nos parece muy importante en Jujuy tenemos un gran talento tenemos muchas empresas que están vinculadas hoy con empresas como Samsung, como Mercado Libre y por eso nos parecía tan importante que ese talento poder capacitarlo para poder cubrir esa demanda para darle una rápida salida laboral a los jóvenes de la provincia y la verdad que la convocatoria ha sido verdaderamente muy exitosa porque hemos recibido 150 inscripciones a lo largo y a lo ancho de la provincia y eso habla también de la necesidad que hay de capacitación en el territorio y obviamente de este tipo de capacitación donde hay una gran oferta de trabajo que hay que cubrir y que si logramos capacitar a nuestros recursos humanos lo vamos a poder cubrir con gente de Jujuy y vamos a poder permitir también seguir dando más oportunidad y diversificando la matriz productiva de la provincia y diversificando la matriz productiva de la provincia